Y hoy quiero hablarles de un tema interesante, que se llama el destino. Wow, ¿cuántos de nosotros hablamos del destino? Y bueno, ese es tu destino. Bueno, puede ser que ese sea tu destino. O nosotros mismos decimos, oh Dios mío, ¿qué destino es mío? ¿Por qué tiene que ser así? Tal vez lo elegiste tú. O lo eligió el Señor. Créeme que la palabra dice que sus pensamientos son de bien y no de mal. Son los pensamientos de Él, si son de bien, entonces tu destino es de bien. Tu destino siempre va a ser de bien. El problema es cómo nosotros cambiamos el destino de Dios por cambiar y ser desobediente a lo que Él nos habla y nos dice. Queremos hacer siempre nuestra voluntad. Y no la voluntad de Dios. Por eso tenemos que seguir el plan de Dios. El plan de Dios es divino. Es hecho para ti y para mí. Yo pienso que es maravilloso cómo Dios organizó todo para que tengamos todo organizado en nuestra vida. Esta mañana mi esposa decía es que todo tiene que estar organizado. Nuestra casa tiene que estar organizada. ¿Cómo dejaste tu casa hoy? ¿Organizada? Si no la dejaste organizada comienza a decirle al Señor hoy desde el lunes la comienza a organizar. ¿Cómo dejaste tu carro hoy? ¿Organizado? Desde el lunes lo comienza a organizar. ¿Cómo está tu entorno? Muchas veces se ve bien, ¿verdad? Pero por dentro está desorganizado. Así mismo como tienes tu cuarto. Así mismo como tienes tu vida. Así mismo como tienes tu entorno. Así es tu vida. Por eso Dios siempre quiere que nos organicemos. Porque en la organización está Él. Cuando tú eres organizado Dios está ahí. Te pueden decir de pronto OCD. Sí. Se usa mucho en este país. Porque la gente muchas veces no tiene nada que hacer. Y les queda más que organizar sus finanzas, su casa. Mentira. Es como debe ser. El problema no se deben exagerar. Gloria a Dios. Porque las exageraciones y los extremos no está Dios. No está Dios. Bueno. Entonces tenemos que comenzar organizados. Cuando vean algo desorganizado en la casa de Dios, a Dios no le gusta. Organízalo. No llames al pastor. No llames a otra persona. Dios te lo mostró. Dios lo hace. Por eso cuando falta algo en la iglesia y yo no me he dado cuenta ni ningún ministro se ha dado cuenta y tú te diste cuenta es porque Dios te lo puso a ti. No me lo puso a mí. Él no me lo puso a mí. El destino está así. Cuando nosotros todos juntos como congregación miramos en un solo espíritu a nuestro Rey Él nos empieza a hablar a todos y Él quiere que el destino de esta casa se magnifique, se organice, se haga mucho más poderoso, mucho más grande porque cuando una casa se alinea con el Rey una casa comienza en el avivamiento es porque ya tú fuiste avivado y si tú fuiste avivado entonces lo que está en tu entorno comienza a avivarse comienza a ser nuevo comienza a ser diferente ya no viene la palabra de queja en tu vida. Cuando hay una queja en tu vida cuando hay algo que no está bien es porque no estás alineado con Dios. busca hazte un examen introspectivo piensa que no está bien que estás poniendo de primero en cómo maquillarte para venir a la casa de Dios y cuál es la ropa que te vas a poner eso está bien pero tiene su tiempo no es a las once de la mañana no es a las diez de la mañana es en la noche ya en la mañana te la pusiste y ya y llegaste temprano Dios quiere que todos nosotros estemos alineados para qué para que podamos tener bendiciones cómo puede llegar bendiciones donde el carro no está alineado se va a desalinear el camino ayer hablábamos un tema interesante o esta mañana decía que hay que caminar bajo una línea no del lado de la línea vemos el mismo panorama si es verdad se ve lo mismo pero al destino es diferente este que va aquí se estrella contra la pared y este que va aquí en el camino hay un túnel y entra por el túnel el que está aquí no entró se estrelló por eso es que tú ves que hay gente bendecida y hay gente que no es bendecida y por qué porque el destino de Dios era para que no fueras bendecido el destino de Dios era para que tú sufrieras el destino de Dios es para que estés viviendo cosas que no quieres vivir será que estás caminando con el destino de Dios piénsalo y te vas a dar cuenta quién está de primero en tu vida estás tú están tus hijos están tus hermanos están tu casa pastor tengo que dejar la casa impecable antes de entrar salir a veces hay que dejarla diferente o más bien hay que dejarla arreglada antes de que salgas levántate más temprano gloria a Dios piensa que vas a llegar a una cita maravillosa una cita especial una cita donde te van a entregar un millón de dólares un millón de bendiciones un millón de bendiciones para tu vida para todo lo que haces para tu empresa para tu negocio para tu casa pero si llegaste tarde se fue la nube hay algo que te quería decir el Señor de pronto en la alabanza de pronto en la administración de la alabanza pero llegaste y te perdiste el momento vamos a aprender un poquito más del destino el problema es que muchos cambiamos el rumbo que Dios quiere hacer en nuestra vida eligiendo nuestro destino cuando Dios tiene uno para ti muy definido organizado y que todo para todos los que lo aman y también para los que no lo aman recuerden el problema está en ti no en él vámonos a la palabra en Hechos capítulo 26 verso 19 es el Pablo hablando Pablo hablando dice la palabra así por el cual oh rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial oh con lo que estoy hablando no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento obras dignas de arrepentimiento fíjense aquí algo interesante que se refería a Pablo no fui rebelde a la visión celestial so Paul said I was not rebellious to the vision God had grabate esas palabras no fui rebelde a la visión celestial and grave that in your heart I was not rebellious to God's plan que es una visión what's a vision que es una visión what's a vision es un sueño it's a dream es un deseo it's a desire él dice que la visión celestial dice no fui rebelde a la visión celestial ¿por qué? dice esto porque la visión celestial no era la visión de él era la visión de otro ¿y quién era ese otro? nuestro rey la visión celestial o el sueño de Dios para tu vida ya está armada ya está organizada y si te das cuenta ya está organizada en el cielo está organizada en el espíritu entonces llega a tu vida llega a tu corazón llegó en el corazón de Pablo aquí aunque no era la visión de él era un fariseo que aunque entendía bien la palabra era un perseguidor de los asesinaba a los cristianos esa era su visión y quién sabe cuál sería el destino de él si seguía de ese punto pero señor si hice el bien señor hice todo lo bueno quería que todo el mundo siguiera la palabra tuya como yo lo decía que tenía que ser como todos los fariseos ¿acaso no sucede esto ahora? ¿y comenzamos a criticar a nuestro hermano que no se ha convertido y comenzamos a ser fariseos aún dentro de la casa de Dios? aquí no gloria a Dios si te das cuenta eso pasa permanentemente no critiques piensa en ti y nada más en ti y en ese momento tú serás transformado aún por otra cosa mala que está haciendo el otro porque lo puedes pensar en ti y preguntarte ¿por qué Dios te lo puso al lado? mira el hermano que está a tu lado pregúntale ¿por qué Dios me puso a tu lado? mira el del otro lado ahora mira el del otro lado dile lo mismo comenzamos en nuestra casa con nuestra parejita no resisto a ese hombre no resisto a esa mujer es difícil siempre hace cosas malas siempre me ofende siempre me maltrata wow pobre nosotros los hombres que somos maltratados el margarcado está siendo ejercido para este tiempo bastante hermano querido ¿por qué? porque comenzamos desde niño a decirle a nuestra mamá 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 puedo ir a tal parte si puedes hijo le preguntamos a nuestra esposa mami puedo hacerlo ahí comienzan los problemas empiezas a entregar la autoridad que Dios te ha entregado se la empiezas a entregar a la mujer se la empiezas a entregar a lo que Dios no te ha mandado hacer tú eres una autoridad en tu casa tú eres una autoridad de donde tú llegues si tú entregas la autoridad ay 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 qué va a pasar se comienza a distorsionar todo ellas son una influencia para este tiempo son una influencia en el hogar y como influencia es importante que la tengas en cuenta pero tienes que filtrar no hacer no hacer todo no soy machista solamente hay una responsabilidad ante el rey de reyes cuando tú eres dueño de una empresa aquí en los Estados Unidos un CEO a la junta directiva no le van a pedir cuentas 100% se la van a preguntar al CEO de la empresa a la administración de la empresa si le van a decir algo pero a quien van a juzgar es al dueño de la empresa tú eres el dueño de la empresa que Dios te ha entregado que se llama hogar si tú no haces las cosas que tienes que hacer entonces ellas quieren coger el mando y ahí vienen los problemas comienza a agarrar lo tuyo y no te acostumbres cuando eras niño a decir mami puedo hacerlo señor lo puedo hacer papá lo puedo hacer gloria a Dios ahora entonces las cosas comienzan a cambiar Dios te entrega siempre algo especial miren lo que dice hechos capítulos 26 verso 15 al 18 dice la palabra Pablo nuevamente quien eres señor y entonces dije quien eres señor y el señor le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte sobre tus pies acuérdate que él fue tumbado de un caballo porque para porque para esto he aparecido a ti para ponerte por mi misterio y testigo y testigo de todas las cosas que has visto y de aquello en que me apareceré a ti quiero parar ahí un momentico pero levántate y ponte sobre tus pies Pablo ahora coloca tu nombre ahí levántate de donde el señor te tumbó puede ser el problema que anteriormente tuviste la empresa que tuviste el negocio que fracasó el negocio que no ha salido y no sabes por qué levántate dice el señor levántate y ponte sobre tus pies porque el señor te ha aparecido hoy Dios está hablando hoy a una persona o a muchas personas no sé si estás ahí o estás aquí pero Dios te está hablando para ponerte por ministerio y testigo de las cosas que has visto no para criticar sino para que tú la hagas por eso Dios muchas veces para nos para en el camino y no es para malo aunque hoy lo estás viendo malo es que necesitaba pararte para que hagas un stop en el camino y no hacer lo que tú quieres hacer sino lo que él quiere hacer librándote de tu pueblo 17 dice librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al Dios grande y poderoso para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados hermanos queridos Dios quiere perdonar tus pecados ¿por qué quieres recordarlo? ¿por qué se lo quieres recordar a tu hermano? ¿por qué quieres recordar a tu primo? o tu hijo te pueden decir si tú eras un alcohólico que tú vas a ministrar la palabra de Dios si tú eres un alcohólico fui alcohólico fui drogadicto eso es lo que tienes que decir fui pero Dios me redimió pero Dios me redimió pero Dios hizo en mí algo nuevo y si caes arrepiéntete arrepiéntete ¿por qué? porque Dios ya se perdonó si tu corazón está listo listo para él lo hizo con Pablo lo tumbó del caballo le dio una nueva vida y he gave him a new life an incredible man of God no cambió su carácter un poco pero bueno el carácter a veces se modela se reforma pero está en tu esencia pero Dios no te hizo así Dios te hizo diferente primera de corintios capítulo 9 verso 25 al 27 nos dice otra vez Pablo todos los atletas se entrenan con disciplina todos los atletas aquí hay atletas aquí hay gente que le gusta el fútbol el básquet el voleibol gloria a Dios a mí no pero lo admiro pero lo admiro yo prefiero el de la lectura pero eso está bien cada uno hace lo que quiere le hacen para ganar un premio que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos por un premio eterno lo hacen por qué por un premio ese premio se queda ahí se queda en la tierra una satisfacción física gloria a Dios pero es mejor ese premio eterno cuando tú coges el galardón y es mío gloria a Dios lo tuvo Pablo por eso decía y continuaba diciendo de esta forma disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer de lo contrario temo que después de predicarle a otros yo mismo quede descalificado no es lo que prediques no es lo que hablas a otros es como lo puedes hacer para ti para que puedas ser un reflejo de la gloria de Dios que tremendo verdad Dios es perfecto así que siendo un reflejo de la gloria de Dios entonces la gente te dice que tiene ese hombre que tiene esa mujer que no tiene esta no es que se viste bien o maybe se viste provocativo maybe they dress provocatively hermano querido es mucho mejor la elegancia que la provocación porque la elegancia te lleva a la realeza la provocación te lleva a otras cosas a los pensamientos balsanos hermano querido hermana que estás aquí Dios te está hablando comienza a pensar comienza a meditar comienza a meditar en esta casa y en las casas de Dios se necesita simplemente hombres y mujeres que piensen como él no que piensen con religiosidad vístete bien más no abuses gloria a Dios para el pueblo de Dios es bien importante que debemos tenerlo muy en cuenta todos estos detalles porque podemos ser eliminados de ese propósito divino y las proezas quedaron sin cumplirse por nuestras propias decisiones por eso vemos muchas personas que aunque tenían un propósito y aunque tenían un llamado aunque tenían una profecía muchas veces no se cumplió por ser rebelde y aunque Dios los buscó y los siguió buscando los agió y lo estaba por todas partes llamándolo siguieron siendo rebeldes no quisieron porque fueron casa rebelde la palabra lo dice casa rebelde a rebelde gloria a Dios que Life Church no es una casa rebelde porque todos ustedes cuando cumplen la palabra de Dios y esta palabra te la trajo el Señor hoy para no ser casa rebelde sino ser lo que Dios quiere hacer en tu vida ser bendición para hacer bendición a otro gloria a Dios gloria a Dios cuando tú eres obediente al Señor estás cumpliendo el destino de Él estás cumpliendo el propósito de Él estás cumpliendo lo que Él quiere para tu vida y empiezan a florecerte todo los negocios comienzan a salir muchas cosas que están atrasadas comienzan a darse y por qué no se daban antes o tú no te pones a pensar que por qué el pueblo de Israel no entró en 15 días sino en 40 por su pueblo por su mente terca porque querían hacer su voluntad y no la voluntad de Dios comienza a hacer la voluntad de Dios segunda de Timoteo capítulo 3 verso 8 nos dice de esta palabra estos maestros se oponen a la verdad tal como Janés y Jambres se opusieron a Moisés tienen la mente depravada y una fe falsa esto es tremendo tener una fe falsa es grave pregúntate ahora donde está tu fe en tu negocio en tu empresa en tu esposa en tu hijo en tu hijo o maybe en tu papá ojo tu fe está en el Padre celestial eso es cuando cuando tú entiendes que la fe puede mover montañas porque Él lo puede hacer y lo que no te ha sucedido hasta hoy por tu fe fue hecha será hecha fue hecha dijo Jesús y ahora dice el Señor será hecha comienza a orar comienza a pedirle a Dios y begin to ask God Padre mío yo te pido en el día de hoy que todas estas personas que están aquí papito lindo las que están escuchando ahora Padre amado coloquen su fe en ti y si ayer no lo hicieron hoy comienzan Señor porque tú estás hablando en el nombre de Jesús amén amén y amén hay hombres que fueron reprobados en cuanto a la fe que fueron reprobados en la palabra por su rebeldía no pasaron el examen de Dios porque nunca llegaron a cumplir el propósito de Dios si hasta ahora no has visto la bendición en tu casa comienza a pensar que vas a hacer porque la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta mídete tú no midas a Dios no le eches las culpas a Dios de tu fracaso échale las culpas a ti mismo por lo que hiciste Dios no es estaba ahí Hebreos capítulo 12 verso 16 al 17 nos dice de esta manera asegúrense que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú que cambió sus derechos del primer hijo varón por un simple plato de comida y ustedes saben que después cuando quiso recibir la bendición de su padre fue rechazado ya era demasiado tarde para arrepentirse y a pesar de que suplicó con lágrimas y amarguras no se le dio la bendición make sure that no one is immoral or godless like Esaú who traded his birthright as the firstborn son for a single meal you know that afterward when he wanted his father's blessing he rejected it it was too late for repentance even though he begged with bitter tears cuántos de nosotros nos hace pasa eso cuántos de nosotros desaprovechamos la bendición cuántos de nosotros tenemos todo tenemos una casa tenemos aire acondicionado tenemos un papá o un sacerdote en este hogar que nos da todo gloria a Dios verdad y queremos vivir en el vecino queremos vivir en otro lugar no estamos satisfechos con lo que tenemos queremos otra cosa porque no sabemos aprovechar no sabemos entender la bendición que Dios nos ha entregado la bendición está aquí y la estamos buscando allá hermano querido ¿qué pasa? ¿por qué pensamos de esta manera? es que la carne siempre está contra el Espíritu cuando comienzas a dejar la carne y comienzas a activar el Espíritu cosas maravillosas van a pasar cosas como esta van a suceder y aunque llores lágrimas de amargura el tiempo pasó pídele misericordia a Dios pídele misericordia a Dios donde usted puede ser eliminado del propósito de Dios es aún el mismo destino el mismo primogénito que era Esaú fue eliminado ¿por qué? porque no lo recibió tú lo recibiste yo estoy seguro que estás aquí sentado porque hay un propósito de Dios para ti yo estoy seguro que estás escuchando porque hay un propósito de Dios para ti alíñate con el Señor no hagas lo que hizo este varón es Saúl aproveche lo que tienes dale gracias a Dios hoy es un día que vinimos a la casa de Dios a darle gracias por todo lo que nos dio esta semana aún la salud entonces ¿por qué quejarte? no pienses lo que no tengas o lo que no tienes piensa lo que tienes y Dios te enterará lo que no tienes no sé si estás entendiendo hay veces que el plan de Dios no se pierde completamente a Saúl se le perdió pero hay casos que no se pierde completamente pero se les pone difícil se les pone bien difíciles a veces y todo por lo que nosotros hacemos ya el plan está hecho pero tú lo atrasas segundo de Samuel capítulo 12 versos del 1 al 6 nos dice así yo me imagino a David estamos hablando de David ahí David fue un rey el segundo de Israel que fue y tomó el trono porque Saúl no entendió que fue su primer reinado no entendió lo que Dios había hecho con él se envaneció de lo que tenía y comenzó a olvidarse de Dios el Señor no quería que David hiciera lo mismo por eso le habló todo con anticipación pero muchas veces esto que está aquí la carne siempre se levanta a todos nos pasa agárrala otra vez cada vez que se levanta agárrala mira lo que pasó con David Natán responde a David por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia el Señor me manda a mí hoy aquí para contarte la misma historia si es para ti comienza a pensar por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia había dos hombres en cierta ciudad uno era rico y el otro era pobre el hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad el pobre no tenía nada solo una pequeña oveja que había comprado él crió esa ovejita la cual creció junto a sus hijos la ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso y él le acuñaba como a una hija la acunaba cierto día llegó una visita a la casa del hombre pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada tomó la ovejita del hombre pobre la mató y la preparó para su invitado entonces David se puso furioso dice la historia tan cierto como el Señor vive juro cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte debe reparar el daño dándole al hombre pobre cuatro ovejas por la que robó y por no haber tenido compasión el 7 nos dice así me gusta decirlo entonces Natán le dijo a David tú eres ese hombre el Señor Dios de Israel dice yo te ungí como rey de donde de su pueblo Israel y te liberé del poder de Saúl te di la casa de tu amo sus esposas y los reinos de Israel y Judá y si eso no hubiera sido suficiente te habría dado mucho más o sea si todavía lo que tienes no es suficiente yo te puedo dar más dice porque entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible pues mataste a Urias el hitita con la espada de las jamonitas y robaste su esposa de ahora en adelante tu familia vivirá la espada porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urias para que sea tu mujer eso dice el Señor por lo que has hecho haré que tu propia familia sea rebelde en tu contra ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos tú lo hiciste en secreto pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de Israel David confiesa su culpa inmediatamente entonces David confesó a Natán he pecado contra el Señor Natán respondió si pero el Señor te ha perdonado pero el Señor te ha perdonado y no morirás por ese pecado sin embargo perdón sin embargo como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste tu hijo morirá porque has mostrado mucho desprecio por la palabra de Dios cuando tú tienes un arrementimiento verdadero lo primero en tu vida de ahora en adelante sería la palabra de Dios sería cumplir la palabra de Dios ¿es correcto eso? si no no te has arrepentido si Dios no está en tu vida de primero ahora después de esta historia entonces no te has arrepentido has hecho lo que David hizo y verás la gloria de Dios arrepiéntete y verás que todo puede cambiar en tu vida esta verdad está muy clara aquí si se comete un error que puede cambiar los planes de Dios para nuestra vida y después de Dios nos da oportunidades nunca se sabrá exactamente la magnitud de lo que quería ser el Dios en tu vida y todo ¿por qué? ¿por Dios? ¿o por tu mala cabeza? por favor la ceguera y la sordera no es la de Shakira la sordera y la ceguera es espiritual está en ti y Dios te la quiere revelar en el día de hoy ¿cuántos de nosotros somos desobedientes en nuestras vidas si cambiamos el verdadero propósito de Dios? y el peor problema es que después nos quejamos y preguntamos a Dios ¿qué pasó? ¿por qué a mí el problema es cambiar? ¿por qué a mí este problema? Señor cambia mi vida eso es lo que quiere el Señor para ti eso es lo que quiere el Señor para mí eso es lo que quiere el Señor para nosotros cambiar nuestra vida gloria a Dios Él no te va a quitar el propósito ni el destino pero no vas a tener un solo día de paz no te vas a poder retirar jamás de lo que no te costaba nada ay, ay, ay ahora lo vas a tener que sudar no sé si alguien me está entendiendo en este lugar Dios le dijo Dios le dijo a Adán estas palabras cuando Dios le entregó el paraíso a Adán le entregó todo le entregó todas las cosas de la tierra le dio la autoridad a Adán para que pusiera un nombre a todo le entregó una mujer imagínense todo sin embargo hizo lo malo ante los ojos de Dios y nunca más entró al paraíso tuvo que venir el rey como el último Adán a traer nuevamente la bendición para nuestras vidas si Dios ya la entregó toda esta historia puede quedar en el pasado todo puede quedar ahí y Dios puede hacer en ti cosas nuevas cosas diferentes traer paz en medio de una tribulación traer amor en medio de una desgracia traer la bendición a tu casa integral todo solamente depende de ti como tienes a Dios nuevamente en tu vida comienza desde el día de hoy no ayer no hace un minuto comienza desde hoy a pensar que si los pensamientos de Dios son de bien y no de mal entonces Dios quiere lo mejor para ti y Dios puede decir entierro en el fondo de la mar tu pasado voy a hacer cosas nuevas y aunque David tuvo consecuencias fue a David muchas veces la misericordia de Dios llega cuando ve un corazón abnegado cuando ve un corazón comprometido David al final cambió muchas cosas pero siguió con muchas mujeres siguió con muchas historias siguió haciendo lo que le dio la gana y aunque había un propósito de Dios no se cumplió total por él y por él no porque Dios quería porque Dios quería otra cosa con él Dios quiere otra cosa contigo Dios no quiere lo que estás pasando Dios quiere otra cosa no vayas contra los designios de Dios no cambies el destino tuyo Dios tiene un destino para ti porque lo quieres cambiar mira la vida de Jonás tremenda vida ¿verdad? un profeta de Dios de los buenos pero terco y testarudo ¿cuántos de nosotros somos tercos? aquí no testarudo aquí no hermano querido Dios te está hablando deja de ser terco deja de ser como Jonás Dios te está entregando todo Dios te está dando todo porque creer en lo que tú no estás recibiendo de tu casa y más bien creer en lo que viene del Rey también y no lo que está allá afuera porque lo que está afuera es plaga es fuera de Dios lo que está en tu casa viene del Rey y no porque yo te lo digo sino que oramos ahorita para que Dios sea el que te hable en el nombre de Jesús gracias Padre Jonás no quiso hacer las cosas ¿qué le pasó? una tremenda tribulación en el barrio una tremenda tribulación en la barriga de una bendita ballena es tremendo ¿verdad? ¿qué culpa tiene la ballena? Jonás Jonás tú donde vas causas problemas cuando eres desobediente entonces comienza a ser obediente y no vas a caer en una ballena vas a caer como un príncipe en primera clase en el lugar donde vas no en clase económica en clase ¿cuántas veces nos dijeron nuestros padres vienes a las buenas o vienes a las malas a mí no o vienes a las buenas o vienes a las malas eso mismo le pasó a Jonás llegó a las malas y aunque llegó siguió refunfuñando Dios te entregó la bendición y sigue refunfuñando dale gracias a Dios por lo que tienes hoy día porque te lo ha regalado el Rey no fuiste tú Dios te lo ha dado por su infinita misericordia no dejes que el Señor se aparte de tu rostro tu rostro de ti Dios se puede apartar el rostro de una nación pasó con Israel apartaron el rostro de Dios estaban enriquecidos millonarios estaban bien tenían todo eran un pueblo escogido sí pero comenzaron a alejarse de Dios yo me recuerdo en Josué cuando hablaba yo y mi pueblo yo y mi casa yo y mi casa se la saben ¿están sirviendo? Gloria a Dios yo y mi casa serviremos a Dios pasaron las generaciones pasaron las generaciones y se les olvidó el Señor se les olvidó todo y ¿qué pasó? what happened fueron arrasados por otro pueblo por otro pueblo por otro pueblo y al otro los fueron llevados en cautiverio y no siguieron las normas de Dios sigue las normas de Dios y verás bendición en tu vida y y y y y y Gracias por ver el video